Los locos de Esther, Brendita, la banda que no podía faltar, Tuluquita, los barrandalocos, ¡iniciamos! ¡Vamos a ganar pareja! ¡Algo de lo nuevo! Un tema de estreno ¡Sabroso! Ya llegó publicidad de Chuy, desde Querétaro, para Sonido, Tropical Lázaro, desde Coyotepeco, Ramón Rójala. ¡Ahorabuena! La leyenda La leyenda definitiva, Sonido, la Changa Esta noche de parte del C4 Chicos locos Brothers La migrínaco Changa, 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 Changa Venga ese ritmo, venga ese sabor Palmillas Ya llegó la gente de Palmillas Crecen Esos tambores Esos tambores Un tema de estreno La gente de Angelitos Locos De C3 San Belocos 13 De C3 Palmillas Esos malditos managers Princesitas Kaiser Con Esos bichos Eddy La hermosísima Yvonne Anita Mua Esta noche para amigo El Sapo Desde la colonia Gabriel Hernández Esos sapos Con Changa Dice Esos tambores Esos tambores Esos tambores Esos Un tema de estreno Sabrazo Para la autentica Dolores Pepe Ese pollo Y su amor Vices Junior Resonante Desde el barrio De Tepito Mi barrio Con Changa Mira nada más Que bonito Dibujo de la Changa Aja Mucho ritmo Mucho osado Changa Changa Sabroso Sabroso Tornillero Chicano Iris 166 Esos huervos Ahí Santa Lucía Juanito El Chocho Miki Beto Pancho Locos Rata Carlos Carlos Ceci Papi Pani Changa 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 De Pueblo En Pueblo Claro que si Comenés Mira nomás Que bonito Empiezo Algo de lo nuevo übers No Casi